Con el objetivo de motivar a los jóvenes estudiantes en la investigación científica, la Universidad Privada Antenor Rego organizó la primera Feria de Ciencia y Tecnología, que contó con la participación de los diferentes estudiantes de dicha casa de estudios y escolares e instituciones educativas. Exactamente, nosotros queremos justamente formar los semilleros de investigación y eso lo logramos a través de la presentación de los proyectos con los mismos alumnos que también participan en investigación y que van formando el semilleros de investigación de la universidad. Diversas instituciones educativas se congregaron en esta feria, quienes visitaron cada uno de los stands, donde se expusieron diferentes temas y se impartieron talleres de química, física, telecomunicaciones, robóticas, entre otras. Aproximadamente el día de ayer han llegado aproximadamente casi 2.500, 1.800 alumnos que están en alrededor de unos 12 centros educativos. ¿Esta es la primera feria que se hace o así es? Es la primera feria de ciencia y tecnología que se hace de esta naturaleza. En el AUPAO siempre se han hecho campañas de admisión cuyo objetivo es captar alumnos, pero nuestro objetivo no es eso, nuestro objetivo es motivar a los chicos de cuarto a quinto año, de primer y segundo ciclo de la universidad para que ya se vayan integrando a la investigación científica. Asimismo se hizo la presentación del concurso de cohetes de agua, hechos de material reciclable. Con materiales reciclables, hechos con botellas, plásticos, tubos de PVC como se ven ahí, y se trabaja a una presión aproximada de 50. ¿Cuánto la distancia máxima que ha alcanzado? La distancia máxima que hemos alcanzado ha sido cerca de un poco más de 50 metros y de altura cerca de 60. También se hizo la presentación de los proyectos de robótica y electrónica.